Vamos a ver un vídeo que explica, con cifras y datos, el empobrecimiento de España y las causas del mismo. Veamos cuál es la realidad. Pues hoy somos, y hay que estar orgullosos porque es verdad, un modelo de recuperación. Y hay que estar orgullosos. ¿Es cierta la recuperación que vende Rajoy? Caritas y otras organizaciones no gubernamentales consideran que existe cerca de 800.000 familias con carencias de alimentación básica y suficiente. Existen 12,8 millones de personas pobres y en riesgo de exclusión social, lo que supone el 28% de toda la población, con menos de 7.040 euros al año. Lo que supone carecen de algunos de estos elementos esenciales para una vida digna o carecen de varios a la vez, empleo, energía, vivienda, vacaciones, rentas... Según el informe de Caritas, FOESA, y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN. Según la EPA del cuarto trimestre 2014, hay 5,5 millones de personas paradas y de estas, 4 millones carecen de cobertura de desempleo. Según la información proporcionada por la Oficina Estadística de la Unión Europea, Ameco, ha habido una devaluación masiva de los salarios, siendo el 11% de los trabajadores y trabajadoras con empleo pobres. Congelación y decrecimiento de las pensiones. Las pensiones públicas han sido congeladas desde el 2010 y desde el 2014. Solo tendrán una subida del 0,25% hasta el 2016 como mínimo a causa de la ley del PSOE y la ley del PP. En el programa anterior, ya adelantamos también la represión que se ejerce reprimiendo derechos y libertades fundamentales. Existe una represión selectiva de sindicalistas, activistas sociales y organizaciones sociales sindicales. Cientos de miles de personas han sido expulsadas de sus casas, locales, negocios. En el primer trimestre de 2012, según el Consejo General de Poder Judicial, se produjeron 46.559 desalojos forzosos por la vía judicial, 517 al día. Según la PAH, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, desde los inicios de la crisis 2008 hasta el 2012, habrían sido afectados y afectadas 171.110. Varios millones de personas a las que se les niega la asistencia sanitaria, violando el derecho universal a la salud. Según Médicos Sin Fronteras, Cáritas y Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública, así como los colegios profesionales de médicos, enfermeras, etc., de manera directa, casi 800.000 migrantes quedan fuera de la asistencia sanitaria universal. La situación aún se agrava más cuando solo tienen derecho a la asistencia de urgencias, la cual no utilizan porque o bien se les da una orden del coste de lo que esto supone, o bien requieren de un tratamiento a posteriori que no es cubierto. Se viola de esta manera hasta la propia Ley Limitadora de la Asistencia Sanitaria, que dice que todo el mundo será atendido por nuestra red sanitaria pública hasta la alta médica, entendiendo las distintas administraciones que gestionan la red sanitaria, que esta es el alta de urgencias. Según el padrón de españoles residentes en el extranjero, perteneciente al INE, en 2012 son 302.623 los jóvenes, entre 15 y 29 años, con nacionalidad española que residen en otros países, mientras que en 2009 eran 242.154. Sin embargo, estas cifras no reflejan a los emigrados que no se apuntan en los consulados, que son la mayoría en el caso de los jóvenes, y esto supone que miles de jóvenes son condenados a la inmigración. El 91% del empleo destruido en los últimos cuatro años es de menores de 35 años, tal y como publica la encuesta de población activa EPA. El paro juvenil se ha situado en un 55% en la última EPA, siendo el dato de paro juvenil más alto de la Unión Europea. Actualmente, 374.600 jóvenes de hasta 29 años con formación superior se encuentran en paro. Se suma la privatización de su derecho a una educación universal y gratuita. La puesta en marcha de la ley UERD en costes de las carreras universitarias hace estragos en cientos de miles de jóvenes que no pueden afrontar los costes de matrículas que se han duplicado, viéndose agravada esta situación expulsión directa con la extensión y aplicación del Plan Bologna sobre las carreras y los créditos y másters. 3 más 2, carrera de 3 años y 2 años de máster. La mercantilización y la privatización de los saberes conforma el tipo de sociedad de futuro. En el 2014, los cinco grandes bancos españoles, Santander, BBVA, Caixabán, Sabadell y Popular, han aumentado sus beneficios netos en un 27,1%, lo que en términos absolutos supone 10.000 millones de euros. El sistema financiero ha recibido del Estado, es decir, de todas las personas de manera directa, cerca de 100.000 millones y de manera indirecta, avales, garantías, etc., hasta 300.000 millones desde los inicios de su gran crisis estafa. ¡De vuelta! ¡De vuelta! Las grandes corporaciones de la energía, eléctricas, gas, petróleo, como Iberdrola, 1.831 millones de euros de beneficio neto en el ejercicio 2014. Gas natural Fenosa, 1.239 millones de euros de beneficio neto. Endesa, 1.219 millones de euros de beneficio neto en los nueve primeros meses del ejercicio 2014. Repsol, 1.646 millones de beneficio neto en el ejercicio 2014. El mes de enero de 2015, en términos de empleo, paro y afiliaciones a la Seguridad Social, vuelve a pinchar el gran globo mediático de la recuperación del PP y de la Troika. Se destruyeron 200.000 puestos de trabajo. Los contratos realizados en este mes ascendieron a 1,36 millones, de los cuales solamente el 8,8% fueron contratos indefinidos. El resto, temporales y a tiempo parcial. El paro registrado a 31 de enero de 2015 es 4.525.691 personas. Podemos decir, valorando todos los datos, que la recuperación de la que tanto habla el presidente del gobierno Hay unos tristes que andan por ahí hablando de lo mal que van las cosas. Ministros, ministras, políticos y políticas, no es la recuperación de las personas, sino el engordamiento de los que no conocen la crisis ni sufren ni han sufrido de explotación, pobreza y sufrimiento, ni han visto sus derechos mermados, pues para estas élites los derechos se compran.